¡Roblox! Pero hoy vamos a jugar Mortal Kombat durante 24 horas seguidas Y vamos a gastar una cantidad absolutamente ridícula de Robux para intentar llegar al número 1 del ranking Y muchachos, realmente les recomiendo quedarse hasta el final del video Porque jamás había gastado tanto tiempo ni tantos Robux en un video Y se puso muy, pero muy épico Oh my god, esto va a ser épico, papus Como ven, estamos un poco debiluchos Cada segundo ganamos uno de fuerza Y si agarramos estas pesitas que están aquí Nos dan fuerza también, vean Cada pesita nos da más de fuerza Ya tenemos 700 fuerza Y por lo que entiendo, tenemos que aventar objetos Lanzar Vamos a aventar un lápiz Oigan, lo aventamos para hacer nuestro primero lanzamiento 1400 pernos Ok, es un lápiz Es solo un lápiz que pesa como 2 gramos Pero lo aventamos bastante lejos Eres grande, Drake Básicamente, tenemos 40 segundos para seguir aventando cosas Déjenme Si seguimos agarrando fuerza Supongo que vamos a aventar las cosas más lejos Y entre más lejos, más dinero nos van a dar Entonces vamos a agarrar todas estas pesitas que están súper pegadas Ok, quedan 30 segundos Vamos a correr para allá Para hacer la primera carrera Siento que estamos llegando bastante lejos Ah, vean, aquí abajo está Ok, pensé que llegábamos lejos y no llegamos nada lejos Ok, llegamos a 4500 pernos Ya tenemos 7000 Ok, y con 7000 Uy, vean Podemos comprar mascotas Hay mascotas de 1000 De 200.000 De 5 millones De 50 millones Ah, y se reseteó la fuerza Creo que cada vez que empieza una carrera Cada una dura 5 minutos Se resetea la fuerza Entonces básicamente ya tenemos que agarrarla otra vez Pero antes de eso ¿Saben qué, muchachos? Vamos a comprar mascotas Porque tenemos 7000 Y siento que las mascotas nos van a dar más fuerza O multiplicadores Ok, burbuja verde Vamos a ver qué más nos sale Burbuja amarilla Verde es mejor que amarillo No sé cuál es mejor que cuál Burbuja azul Ok, necesitamos una naranja ¡Oh, roja! ¡Oh, se pica la roja! Y a ver, muchachos ¿Qué pasa si... Ah, what? ¿Soy yo? Mi pantalla se está poniendo ¿Ven eso, muchachos? Como que no se ve bien ¿Qué está pasando? A ver Déjenme desconectar acá ¿What? Oh, ¿dónde estamos? ¡Oh! Creo que, muchachos Nos teletransportamos a Genshin Impact Está lleno de waifus todo A ver Déjenme picarle aquí Personajes ¡Oh, muchachos! No me puedo transformar en una waifu ¡Vean esto! ¿Saben qué? Ya que estamos en Genshin Impact Y antes de continuar con el video Hablemos de lo que realmente importa en esta vida Así es Las waifus Me refiero a estas nuevas waifus de Genshin Impact Que acaban de salir en la actualización 3.5 del juego Por un lado tenemos a Deya Y por el otro tenemos a Mika De 5 y 4 estrellas respectivamente Y no sé ustedes, muchachos Pero yo ya quiero tener a las dos Pero Si lo tuyo son más Las armas de destrucción masiva Checa esta nueva espada que va a estar disponible Se llama Emblema del Mar de Junkos Y tiene 5 estrellas Pero bueno Ahora hablemos un poco de los nuevos eventos Misiones y desafíos Que esta nueva actualización tiene para nosotros Por un lado tenemos el evento de deseo Que consta de 2 fases Donde podremos desbloquear distintos personajes Incluyendo a las 2 waifus que ya les presenté Aparte de esto tenemos 5 nuevos eventos Con muchísimas recompensas Para que les saquemos el mayor provecho A nuestro taco interior Pero cuidado Porque con estos eventos También llegaron nuevos enemigos Como el emisario del abismo Y el hada sombría Que no sé qué piensan ustedes Pero desde el nombre dan miedo Y se ven mamadísimos Seguro que será muy divertido enfrentarlos Pero una de las cosas Que a mi más me emociona personalmente Es un nuevo modo en el juego de cartas Que se ve que se va a poner muy Pero muy bueno Pero muchachos Ya que estamos hablando de Genshin Impact Este mes de marzo Comienza el esperadísimo festival Windblum También conocido como el festival de los mil vientos Que pequeño spoiler Es algo así como el día del amor y la amistad Pero dentro del juego Y con un total de 3 desafíos Donde podremos ganar items exclusivos Y ya para terminar Es importante mencionar Que a partir de esta actualización Los jugadores recibiremos recompensas adicionales Por cada etapa de las misiones principales Que completemos Y ahora se acumulan más de 20 sorteos Lo que significa que podemos conseguir Hasta un total de 20 desafíos entrelazados Y muchachos La actualización ya está disponible desde este momento Así que no sé que están esperando Para desbloquear todas esas nuevas recompensas Personajes y misiones Les dejo el link en la descripción Y ahora sí Continuamos con el video Mascotas Y para mejor Oh my god Le vamos a aventar lejismos Nazar 10 mil 15 mil ¿Cuánto dinero vamos a ganar? ¿Tenemos 600? 9 mil Oh my god Está crazy Podemos seguir avantando esto O podemos comprar mejores objetos Ok El lápiz que tenemos ahorita Nos da por .5 Y pesa .5 La botella de agua Cuesta 50 mil Y da por .7 Ok Tenemos que básicamente ahorrar Para comprar objetos más pesados Y aunque son más pesados Los vamos a aventar más cerca Pero vamos a ganar más dinero Vean cómo están aventando cosas Todos los demás Ya vamos bastante bien Ya llegamos como a 15 mil ¿A cuánto llegamos? 17 mil No está nada mal Oh, ¿podemos evolucionar? Ah, si tenemos 3 iguales Las podemos evolucionar Ok Ok, evolucionamos la verde Ahora cuánto nos está ¿What? ¿Desapareció? ¿Desapareció? Nos la robaron Ok A ver, a ver ¿Qué pasó? Y podemos renacer Por 50 millones Ok Vamos a calmarlo Ya tenemos 50 mil Con 50 mil Podemos comprar Tal vez no un planeta Pero una botella de agua Denme la botellita de agua Vamos a equiparla Pesa más Así que la vamos a aventar más cerca Pero antes nos daban 6 mil Cada que aventábamos Vamos a ver esto ¿Cuánto nos da? Uy, 8 mil Oigan, pues vale la pena Nos están dando 8 mil En vez de 6 mil Me parece bien Básicamente, muchachos Creo que lo que tenemos que hacer Antes de seguir aventando cosas Es comprar monedas dobles Por 400 robux Un poco pay to win Sí Pero si queremos llegar A ser unos pros Y aventar literal todos los objetos Tenemos que comprar esto Entonces vamos a comprar El doble de monedas Y doble de fuerza Gana el doble de fuerza Con las caídas en el suelo Las pesas que recogemos Nos van a dar el doble de fuerza Ya compramos todo eso Oh, aquí está el top Top donado 11 mil robux Este Y top renacimientos 32 Ok, hay que estar crazy Para hacer 32 Oye, ¿qué es esto? Renacer para desbloquear Hay un buen de cosas, muchachos Básicamente, tengo que seguir entrenando Ya tenemos 22 mil Podríamos comprar más mascotas ¿Saben qué quiero? Vamos a comprar Podría abrir 6 a la vez Para abrir un buen de mascotas Fusionarlas Y conseguir mejores mascotas Pensar correcto es lo que hago Cuesta mil cada uno Así que 6 mil cada vez Pero está bien Amarilla, amarilla, amarilla Ok, no nos ha salido la naranja Necesitamos la naranja Que es la más rara Ok, no nos salió de nuevo Ni modo, ni modo Denme algo bueno, por favor Ah, tengo que comprar suerte No tenemos suerte Pero, muchachos Ahorita podemos evolucionar las mascotas Tenemos 3 de estas Burbujas rojas Si le evolucionamos ¿Qué nos va a dar? Oh, vean esa Nos da 6 mil Oigan, si evolucionan, eh Ok, podemos básicamente evolucionar todo Y a ver, las mascotas Equipar mejor Tenemos 6 mil y de 4 mil Ok, está súper pro A ver hasta dónde lo aventamos ahorita Siento que lo vamos a aventar lejísimos A 32 mil ¿Cuánto nos va a dar? Tenemos 400 46 mil Oh my god Muchachos, aventamos esto 4 veces Y vamos a poder comprar una mascota de 200 mil El siguiente objeto costaba 70 mil A ver, vamos a comprarlo Podemos comprar el libro por 70 mil A ver cuánto nos da Siento que nos va a dar mucho más dinero No lo aventamos tan lejos Vean, estamos aquí en 25 mil Pero ganamos 42 mil Ok, nada mal Vamos a comprar el VIP Aceptémoslo Vamos a tener que invertir en esto, muchachos Si queremos llegar hasta arriba O por lo menos estar bastante mamados Tenemos que gastar ¡Cállese y tome mi dinero! Ok, nos dan 900 cada una de estas pesitas Lo cual, nada mal ¿Saben qué? Vamos a comprar el imán Va a ser que podamos recoger las pesitas Sin tener que estar literal par Vean, pues lo siento bastante igual, ¿eh? Tal vez lo tengo que activar Siento que no está funcionando Es casi lo mismo Ok, me estafaron Me siento estafado Pero ¿saben qué? Ya tenemos 88 mil Vamos a aventar el libro otra vez Creo que es el nuevo récord, ¿eh? ¡Oh! Ya casi acabamos Vean esto Oh, estamos en segundo lugar Vean esto El primer lugar avienta 56 millones Vean esto Yo estoy en segundo con 100 mil Ok, me siento humillado, muchachos Estoy humillado Pero es una motivación Tenemos que superar a este hombre A ver, vamos a comprar unas mascotas de 200 Abrimos dos mascotas de... Ok, son triángulos Antes eran bolas Ahora son triángulos ¿Cuánta imaginación? 25 mil Uy, esta nos da 25 mil Esta 15 mil Muchachos, podemos comprar el teclado Cuesta 80 mil Tenemos 200 mil Y vamos a comprar el monitor Cuesta 90 mil Vamos a equipar el monitor Y con el monitor podemos ganar un buen de dinero Vean esto Ok, lo aventamos súper cerca Pero siento que nos va a dar un buen de dinero Y de hecho creo que con eso ya podemos comprar la cama Sí, podemos comprar la cama Vamos a equipar la cama Y la cama siento que no la vamos a llegar muy lejos, muchachos Por cierto, me acabo de cortar el pelo Y está un poco raro ¿Qué rayos es eso? Oh my god La aventamos bien cerquita Literal, la aventamos a la misma distancia que aventábamos el lápiz Vean, con la cama ganamos 42 mil Si aventáramos el teclado A ver cuánto ganamos con el teclado De 42 mil A ver cuánto ganamos ahorita Siento que vamos a ganar más, eh Vean, ganamos casi el doble aventando el teclado Oigan, entonces si no estás mamadísimo No vale la pena ¿Saben qué siento que vale la pena? Vamos a poder tener 5 mascotas a la vez Ahorita ya nos podemos equipar mejores mascotas Vamos a equiparlas Ok, muchachos Tenemos que ponernos más mamados Ah, oh my god No había prendido el imán Lo acabo de prender, vean esto Ok, así sí me voy a poner mamado Ya decía yo que no funcionaba bien Antes de comprar más mascotas Ya tenemos un millón Siento que vale la pena Comprar toda la suerte que podamos Para que nos salgan las mejores mascotas Porque si ya nos vamos a gastar nuestro millón suki Quiero que por lo menos nos den buenas mascotas Entonces, 500 robux en suerte En super suerte Y 200 robux en suerte normal Super suerte por suerte normal Es igual a mega suerte Esperemos Por favor, denmelo mejor Me acabo de gastar mucho dinero en suerte Me salen nada más chafas Oh, pero podemos evolucionar estas Vamos a evolucionarlas Eran de 15 mil ¿Y ahora de cuánto van a ser? Oh, de 30 mil Ah, caray Eso sí me interesa, eh Ok, muchachos Ahora sí vamos a aventar lejos Vean Oh, ya estoy más mamado ¿Vieron eso? ¿A cuánto lo llegamos? 180 mil Ok, ganamos 180 mil cada que aventamos Lo cual está bastante bien Creo que este es el máximo O sea, ya no podemos aventar más lejos Pero podemos comprar objetos más pesados Por 250 mil compramos el sillón Vamos a equipar el sillón Que pesa 4 Y a ver hasta dónde lo podemos aventar Ganábamos 180 Oh my god, no lo aventamos nada Ok, casi 30 mil A ver, ¿cuánto ganamos? Es que ganamos muy poquito O sea, vale más la pena Un objeto no tan pesado Pero que puedes aventar muy lejos A un objeto pesadísimo Que no avientas nada lejos ¿Y hacer el revert cuánto cuesta? 50 millones ¡Soy pobre, muchachos! Ya llegamos ese hasta el final A ver si podemos llevar el sillón hasta el final Venga, por favor 600 mil de fuerza tenemos Oh, sí lo vamos a llevar Uy, a nada del final ¿Cuánto nos va a dar esto de dinero? 300 mil Ok, ¿saben qué? No me quejo Oh my god, hay alguien con 254 millones de fuerzas Acaba de meter alguien Ok, muchachos Esto va a estar difícil Vamos a cambiar de objeto El contenedor por un millón y medio Oh, es un contenedor como de barco A ver, ¿y lo vamos a llegar al final? Oh, sí A ver, ¿cuánto dinero nos da esto? Ok, 340 mil Nada mal 340 mil Estamos llegando súper lejos, muchachos El siguiente objeto, ¿qué es? Uh, estante de almacén Vamos a comprarlo Y el coche es lo que sigue Lo estamos llegando ya todo hasta el final Ya tengo un millón de fuerza además 380 mil Ok, tenemos una cantidad ridícula de dinero ¿Saben qué? 5 millones Ok, vamos a gastar mil robux En 5 millones de fuerza 5 millones de fuerza Y con eso ya podemos comprar el coche Vamos a ver si podemos llegar al coche hasta el final Tenemos más de un millón de fuerzas Siento que podríamos Ya estamos aventando coches Se puso muy carísimo y rápido esto 99 mil A ver, ¿cuánto ganamos? 400 mil monedas Ok, podemos comprar un árbol Por 2 millones Ok, vamos a comprar el árbol Ok, vamos a aventar el árbol una vez Ok, ok ¿Estoy mamado? Sí, diría que estoy mamadísimo Hasta el final el árbol Y vamos a comprar Antes de que se acabe la ronda Vamos a comprar la casa Vamos a aventar una casa La vamos a llegar hasta el final A ver cuánto nos da Ya se acabó la ronda Me van a quitar toda mi fuerza Pero llegamos la casa hasta el final 500 mil estamos ganando Ok A ver, vamos a aventar la casa A ver cuánto nos dan ahora Es que vean, ya no la llegamos Ahorita la llegamos solo a 12 mil pernos Porque ya no tenemos la fuerza de antes A ver, vamos a comprar más mascotas de estas Vamos a abrir 6 de estas Las fusionamos Oh my god, puras verdes Puras verdes me salieron A ver, vamos a aventar otra vez Tenemos 350 mil de fuerza Es que no llegamos nada lejos Estoy todo blandengue otra vez Cada vez que se resetea este timer muchachos Nos quitan toda la fuerza O de todas maneras tenemos 300 mil Básicamente tenemos que seguir aventando esto Y ya tenemos que empezar a comprar más objetos Creo que es muy obvio que sí 5 millones cuesta ¿Saben qué muchachos? Ya somos hombre 4 mil robux cuesta Somos hombres o payasos 4 mil robux me acabo de gastar muchachos Ah, pero no me sirve de nada No me sirve de nada porque no tengo la fuerza Podríamos comprar una sola mascota de 50 millones Me va a costar 4 mil robux esto muchachos Por favor, algo bueno 4 mil robux me acabo de gastar en esta mascota Pirámide Misteriosa creo que es la más chafa ¡Es la más chafa! ¡No! Más vale que nos dé un buen de fuerza Oh, 350 mil Ok, tal vez vale la pena Aventamos la casa dos veces más Ganamos muchos millones Un millón de monedas Literalmente Ok, vean Oh, ya estoy chonky, eh Me voy a poner aquí Y de aquí aventamos Tenemos 4.99 Y el cohete cuesta 5 Que nos den este dinero Podemos comprarlo Y nos da potenciador de 2.8 Ya tenemos el cohete Oh Ok, no lo aviento muy bien En vez de aventarlo como balón de fútbol americano Lo aventamos todo chafa Pero ahí vamos Oigan, la gente en este juego está crazy, eh Vean, ya llegó a un billón este hombre Muchachos No me voy a ir de aquí Hasta ganarles a todos Tenemos que llegar al top, muchachos Hace mucho que no llegamos al top en un juego Quiero llegar ¿Cuánto cuesta el siguiente objeto? 6 millones Ok Oh, no, ya se va a resetear Y nos van a quitar toda la fuerza ¿Cuánto me van a dar por eso? 1.12 Ok, vamos a comprar una de estas mascotas de 5 millones Porque siento que vale la pena Ok, raro Raro, no está mal 130 mil Oigan, está súper bien Hay que agarrar toda la fuerza Hasta que podamos aventar eso hasta el final Ah, pero ya nos alcanza para el siguiente objeto Aventamos esto Vamos a tener 6 millones Y podemos comprar Oh, un UFO Ah, no, el arma nuclear El arma nuclear por 6 millones Ahí está Y nos da un potenciador de por 3 Oh, creo que lo vamos a llegar hasta el final Casi hasta el final 1 millón Ok, necesitamos más fuerza para aventarlo hasta el final Vamos a aventar esto Ya estoy gigante No sé por qué nadie está tan grande como yo Ah, ¿saben por qué creo que no están tan grandes, muchachos? Es porque están en los mundos de allá Los hombres pros y mamados están allá Aquí estoy con puros noobs Soy el más grande de los más noobs A ver, muchachos Tengo 7 millones y medio El problema es que con 7 millones y medio Básicamente no vamos a llegar jamás Necesitamos 50 millones para ser river Y cada aventada nos da como 1 millón 200 mil O sea, tendríamos que aventar esta cosa 50 veces Muchachos, no tengo la paciencia Aceptémoslo Esto es lo que voy a hacer Voy a gastarme 5 millones en una de estas mascotas ¿Cuál es el bloque verde? Ok, vamos a equiparnos esto 110 millones, ok Y muchachos Otra vez, 50 millones, 4 mil robos Ya llevo como 10 mil robos gastados en este juego Pero ¿saben qué? Vamos a hacerlo Con 50 millones podemos hacer un river, ¿no? ¿Qué nos va a dar? 100% más 20% Nueva ubicación Ok, vamos a hacerlo Me quitaron las mascotas de robos ¡No! ¡No! Obviamente si es un river te van a quitar todo Ah, no, sí las tengo, sí las tengo, sí las tengo Ah, no me las quitaron A ver, podemos ir al desierto Y luego hay otra zona A ver, vamos a aventar aquí La gravedad está por 3 Pero a ver cuánto dinero nos da aquí Le llegamos solo a 13 mil Que no es nada Pero nos dieron por 28 400 mil ¡Uy! Siento que vale más la pena Porque no tenemos tanta fuerza De 500 millones de huevos ¡Uy! Si compramos un billón Es que ya está crazy Muchachos Esto se acaba aquí Un billón Está ridículo Sí, 7 mil robos Acabamos de gastar 7 mil robos A ver, vamos a comprar de una en una Una de 500 millones Algo bueno, por favor ¡La más chafa! Ah, no, ok, no es la más chafa Denme la legendaria, por favor Solo una cosa les pido Me acabo de gastar 7 mil robos Ok, poco comunes, muchachos ¡Dado un millón cada una! ¡Oh! ¡Vean mi tamaño! Muchachos Me acabo de gastar 7 mil robos en esto Pero vean las mascotas 1 millón 800 cada una Tenemos 5 millones de fuerza A ver, ¿hasta dónde aventamos? ¡Oh, la vamos a aventar hasta el final! 2.8 millones Ok, vale la pena Creo que ya vamos a poder comprar el UFO Sí, por 8 millones Objeto volador No identificado Venga de ahí Equipado el UFO A ver si lo llegamos hasta el final Siento que sí Porque tenemos 6 millones de fuerza Sí, lo llegamos hasta el final ¿Cuánto cuesta el siguiente objeto? La pirámide 10 millones Ya la puedo comprar Vamos a comprarla Uh, cada vez los multiplicadores Están más prós Ya vamos a llegar a los planetas Vamos a aventar la pirámide A ver si la llegamos al final Oh, creo que no la vamos a llegar Oh, sí Es que obviamente Gastamos 7 mil robos Ya tenemos 3 millones Seguimos siendo los números 3 Pero ¿saben qué? Ahí vamos ¡Vean esto! Ya tengo la cabeza Estoy mamado Pero tengo el cerebro muy chico, muchachos Soy como esos hombres del gimnasio Que están mamadísimos Ah, ya podemos comprar otro objeto A ver, ¿cuánto cuesta el siguiente? La roca gigante 12 millones Ya lo puedo comprar Nos va a dar de por 4 a por 5 Cada vez es más rápido esto, ¿eh? ¿Cuánto nos va a dar? Como 5 mil 4 millones y cacho, yo creo A ver, la llegamos hasta el final además Todos nos estamos llegando hasta el final 4.8 Ok, 4.8 millones es un buen Hacer el river Cuesta 75 Voy a ahorrar 75, muchachos 75 millones Y nos vemos ahorita que tenga 75 millones Para hacer river Y para hacer la siguiente zona En 3, 2, 1 Muchachos Oh my god Después de aventar esta cosa Como 800 mil Si ya tenemos 79 millones Otra vez podemos hacer river Nos van a dar otro 20% más Así que vamos a hacerlo Oh my god Y el siguiente cuesta 112 millones Ok, solamente me quitaron todo mi dinero Lo cual, la verdad, no me importa tanto Y creo que ya podemos pasar al siguiente mundo ¿What? ¿Por qué no puedo pasar? No puede ser Acabo de ver No puedo pasar al siguiente mundo Tengo que hacer otro river Nueva locación Anime Land Para pasar a la zona de anime Necesitamos hacer otro river Por 100 millones ¡NOOOO! No sé qué hacer No quiero ahorrar 100 millones Nos vamos a tardar 80 años Ahorrando 100 millones Ok, esto es lo que voy a hacer Voy a comprar otro millón más 6.900 Ya no sé cuánto llevo Llevo como 30.000 robux O 20 No sé cuánto llevo Vamos a comprar un millón más Ok, compramos un millón muchachos Con este millón Ahorita podría ser el river Pero me van a quitar el resto del millón Entonces vamos a comprar Compramos una Solo una ¡NOOOO! Ok, es la más chafa 1.5 millones Ok, no está mal Y con los otros 500 millones que nos quedan Vamos a comprar todos los objetos que podamos Hasta que nos queden 125 millones Y luego hacemos river Entonces vamos a comprar Ok, compramos el asteroide La luna ya cuesta 100 millones Quiero aumentar la luna Solo para ver cómo se ve Siento que no la vamos a llegar nada lejos, ¿eh? Oye, llegamos al final ¿Cuánto nos va a dar la luna? Casi 8 millones Ok, podemos comprar mercurio por 140 millones Pesa 28 Y nos da multiplicador de por 8 Ok, vamos a aventar los lejísimos ¡Oh my god! Mercurio ¿Hasta el final? Uy, casi hasta el final Marte, ¿cuánto cuesta? 180 millones Es que necesitamos 125 millones para hacer river Voy a comprar Marte por 180 millones Ahí está Vamos a aventar Marte Nos da un multiplicador de por 9 Está crazy un multiplicador de por 9 A ver, vamos a ver si lo llegamos hasta el final ¡Oh! Marte hasta el final Muchachos, Marte es gigante Dios, es enorme ¡Dios! ¡Es enorme! ¡Dios millones! Ok, y ya solamente tenemos que aventar Marte 6 veces más o 7 veces más Y literalmente podemos hacer el river Eso estuvo súper bien Fue la estrategia correcta Vean Ok, muchachos Estamos a un lanzamiento Y justo se va a acabar el tiempo Que nos va a resetear la fuerza Pero no importa porque ya vamos a tener Tenemos 118 Vamos a tener 100 Sí, 118 millones Ok, justo se va a resetear la fuerza No me importa porque podemos hacer river Ahora vamos a tener más 160 Y el siguiente cuesta 168 millones Pero ya podemos pasar a la siguiente zona Vean mi tamaño, ¿eh? Podemos pasar a la zona de anime ¡Oh my god! Hay más zonas A ver, vamos a ver hasta dónde llegamos a esto Es que aquí la gravedad está por 5 O sea, cuesta 5 veces más trabajo Aventar cualquier cosa aquí Pero ya nos estamos acercando, ¿eh? Solamente tengo que ahorrar Y ahorrar Y ahorrar Y ahorrar Y vean mi tamaño ya, ¿eh? Vean mi tamaño ya, muchachos A ver, vamos a aventarlo 16 millones Siento que con esto tal vez ya lo llegamos hasta el final ¡Oh! Hasta el final, ok Y para hacer river ¿Qué necesito? 160 millones Ok, literal tengo que aventar esto 10 veces, muchachos Algunos centímetros más tarde Ok, muchachos Ya tengo 180 millones Eso quiere decir que ya podemos hacer el river Cuesta 168 Vamos a hacerlo ¡Oh, my God! El siguiente cuesta 250 millones Y ni siquiera puedo pasar al siguiente mundo Solo me dan una mascota extra ¿Saben qué? Muchachos Esto es lo que va a pasar Voy a esperar, muchachos Voy a seguir haciendo river Y luego a ver si podemos pasar al siguiente mundo En el siguiente river Tengo que grabar, muchachos Tenemos que llegar hasta arriba Ok, muchachos Ya tenemos 230 millones Con esta aventada nos van a dar 20 millones más Y vamos a tener 250 Y creo que podemos hacer river 253 Necesitamos 3 millones más Ok, vamos a aventarlo una vez más Y con esto ahora sí vamos a tener más que suficiente Hacemos el river Y vamos a ser felices Ok, ya tenemos 260 millones Podemos hacer river Y nos podemos equipar una mascota más Lo cual ¡Oh, ok! Y con el siguiente river Que cuesta 379 millones Podemos ir a la isla del cielo Ok, estoy tentado Estoy tentado ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Vamos a ganar más Porque tenemos multiplicador Tenemos más 200% Tenemos que hacer otro river Para poder pasar a la isla del cielo Y no sé si es la última isla Para hacer river necesitamos 300 millones Entonces creo que la manera correcta Sería comprar la tierra Saturno Júpiter Entonces para eso Vamos a comprar un billón más, muchachos ¡7000 robux más! Lo están estafando Probablemente sí Pero tenemos que hacer el número uno Podría comprar mascotas Pero siento que vale más la pena objetos Porque los objetos nos dan multiplicadores Vamos a aventar la tierra una vez más Solamente porque quiero sentir El poder de aventar la tierra, muchachos Vean esto Aventando la tierra hasta el final ¡Oh my god! A ver con 240 Ok, 23 millones también Nada mal No me quejo Me voy a gastar 500 Para quedarnos con 370 Y hacer el river Entonces Saturno Vamos a comprarlo Nos da multiplicador por 11 A ver ¡Oh! Uy, creo que este es mi favorito, ¿eh? Saturno A ver si lo llegamos hasta el final Sí, fácil Fácil lo llegamos hasta el final ¿Cuánto nos va a dar? 26 millones Ok, gracias Saturno Vean, ya tenemos 26 millones Y este tiene 59 millones Con ganarle a este Me voy a dar de... Por bien servidor Ok, ya podemos comprar el siguiente No sé qué hago Gastando tiempo Vamos a comprar este 300 millones Es Júpiter A ver, vamos a aventar esto una vez Solamente porque quiero ver Cuánto dinero nos da Por 28... 28 millones Ok, vamos a hacer el river Y con el river Ya podemos pasar al siguiente mundo Ahorita tenemos por 5 gravedad Vamos a ver Espero que sea el último mundo Porque ya no quiero seguir haciendo river Está crazy ¡Oh my god! Hay otro mundo No me digan eso ¿Hay más mundos? ¿What? ¿Cómo puede haber más mundos? Esto está crazy A ver, vamos a ver si... ¡Oh, top donado! ¡Oh, soy el número uno! ¡Soy el número uno! Un dinero gastado 29 mil robux me he gastado en este juego ¡Oh, wow! Y ni siquiera estoy en el número uno de fuerza Para estar en el número uno de fuerza Necesitaríamos... Para llegar, aunque sea el número último 480 millones ¿Cuántos tenemos? 5 millones Ok, no estoy ni cerca ¿Saben qué? Por lo menos soy el número uno En dinero gastado Pero quiero llegar hasta el último mundo A ver, vamos a aventar esto Y lo llegamos cerquitita Estoy súper blandenga ya Ya casi alcanzamos a ese hombre Ok, tengo que juntar toda la fuerza que pueda Y una vez que tengamos toda la fuerza del mundo Aventamos esto hasta el final Y nos van a dar... Siento que vamos a pasar a este hombre, eh Cuando lleguemos esto al final Ahorita nos van a dar como 40 millones, siento 44 millones Estamos a nada de rebasar a este Tengo que rebasar a este hombre, por favor ¡Oh, hasta el final está! A ver, ¿cuántos dan? ¡60 y tres! ¡Lo pasamos, muchachos! ¡Rebasamos a este hombre! Pensé que este día jamás llegaría ¿Cuánta fuerza necesitamos para llegar a la fuerza máxima? 400 Está ridículo, eh Siento que sí se puede Pero está difícil la cosa, muchachos ¿Y cuánto cuesta el siguiente objeto? 320 Ok, literal, ahorita creo que ya lo vamos a poder comprar El siguiente 320, ahí está Y nos da, en vez de por 12 Un multiplicador de por 3 ¿Qué es esta cosa que voy a inventar? ¿Qué es esa basura? Creo que es de esas cosas del desierto Que van así como dando vueltitas 79 millones Ok, muchachos Ya tengo 570 millones Con eso podemos hacer ¡Ah, sí! El revert, ok ¡What! Tengo que hacer otro revert Y ni siquiera puedo pasar al siguiente mundo ¿Saben qué, muchachos? Voy a hacer revert Hasta que pueda pasar al siguiente mundo Y nos vemos cuando haga suficientes revert Para pasar al siguiente mundo 6 hojas y media después Ah, ok, muchachos Después de un millón de años de aventar esto Ya tenemos 2 billones Lo cual quiere decir Que podemos hacer Lo que espero que sea el último revert Vamos a dejar de aventar esta cosa Tenemos 2 billones El revert cuesta 1 millón noves 1.9 billones Entonces vamos a hacerlo Nos va a dar 2 mascotas extras Y super isla Venga de ahí Ah, acabo de hacer revert Llevamos 10 reverts Vean mi tamaño Ya me veo mamadillo Última isla, por favor No me digas que hay otra isla Aproximamente Ok, ok Literalmente esta es la última Ya, somos el número uno de donadores Por más del doble El que sigue es el Grumpy Gravy Que es otro youtuber Compró 11 mil Robux Nosotros gastamos 29 mil No sé si puedo decir Que estoy orgulloso, muchachos Oh my god Vean este hombre Está mamado también ¿Sabe que tiene dinero Y que juega mucho? ¿Qué pasa si aventamos esto aquí? ¿Cuánto nos va a dar a aventar esto aquí? Le llegamos hasta el final, eh Literalmente ya lo aventamos Hasta el final todo 156 millones nos da cada una Estamos ganando 150 millones Cada vez que aventamos esto Lo cual está super bien Las mascotas de Kiko Costan 50 millones Es ridículo No voy a comprar mascotas De 50 millones Pero tal vez podríamos Comprar mascotas No veo nada Estoy demasiado grande Un billón cuestan las de aquí Tal vez podría comprar Estas mascotas de un billón Compramos las mascotas De un billón Y tal vez Nos dan una cantidad De fuerza ridícula Y estaríamos más arriba Lo averiguaremos Ya tenemos un billón Vamos a ver cuánto nos da Una mascota de un billón Tal vez vale la pena Además ya podemos equipar Dos más Oh, de tierra ¿Cuál es esa? Es la más chafa Ok 4 millones de fuerza nos da Oigan, no está nada mal Pero 4 millones no es tanto Si necesitamos 400 millones de fuerza A ver, muchachos Eso es lo que voy a hacer Voy a ahorrar dinero Voy a comprar unas cuantas mascotas De esas Y esperar poder llegar Al número uno de fuerza Entonces, muchachos Tenemos que llegar a 480 millones No nos voy a hacer esperar más Porque ya llevo demasiado tiempo Grabando esto Voy a ahorrar yo solito Y ahorita que tenga Un buen de millones Nos los gastamos juntos Y veamos si podemos llegar al top Nos vemos en 3, 2, 1 Ok, muchachos He estado jugando Un buen, pero buen, pero buen rato Y ya tenemos 6.69 Qué elegancia de número Vamos a llegar a 7 billones Y ahorita vamos a gastarlo Todo en mascotas Y a ver si podemos llegar Al ranking en fuerza No quiero ser ese hombre Que gastó todo el dinero Y ni siquiera pudo llegar Al ranking en nada más Por esta máxima 340 millones Ok, creo que podemos llegar A 400 millones Siento que vale la pena Comprar varios mascotas Un poquito más baratas Y luego unirlas Vamos a comprar De las de un billón 7 mascotas de un billón Esperemos que nos salga algo bueno Vamos a comprar De una en una De una en una, por favor Algo pro Ok, otra de tierra Ok, nos han salido Dos de las más chafas Por lo menos si nos salen Tres de las más chafas Ok, las vamos a poder unir Necesitamos algo bueno, por favor Oh, la de fuego ¿Cuál es la de fuego? Ok, la poco común Muchachos, ¿compré toda la suerte? Oh, Gravity ¿Cuál es esa? Uh, esa es rara la Gravity Ok, otra de fuego Ok, me gusta, me gusta, me gusta Ok, otra de tierra Oh my god, las de tierra Ya me acabé todo el dinero Ok, muchachos A ver, vamos a equipar todas 5 millones, 4 millones, 4 millones Oh my god A ver, tenemos base 30 millones en vez de 9 millones Está bastante bien Siento que vale la pena Evolucionar estas de tierra En vez de que nos dé 4 millones Vamos a ver cuánto nos da ahora Oh, nos da 8 millones Ok, nos da el doble Está bastante bien Muchachos Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Voy a seguir entrenando Hasta llegar al top de fuerza Al número 50 Solo quiero llegar al número 50 Entonces voy a seguir entrenando Y nos vemos Voy a jugar un ratote Hasta llegar al top 50 Ahorita nos vemos, muchachos Tengo que entrenar Muchachos, es el siguiente día Como a la 1 de la mañana Acabé de jugar Vean esto Son ahorita las 2.40 de la tarde Ayer empecé a grabar A las 2 de la tarde Así que llevo más de 24 horas seguidas Jugando esto No estuve jugando todo el tiempo Obviamente Pero dejé mi compu prendida Literalmente toda la noche Ya llegué a un máximo de fuerza De 1.8 billones Ayer habíamos llegado Creo que a 1.3 billones Pero eso significa una cosa, muchachos Fallé en mi misión De llegar al número 1 Estamos en el tercer lugar Ayer estábamos en el segundo lugar A la 1 de la mañana Pero este hombre es nuevo No sé cómo me venció No sé cómo llegó ahí ¿What? Y el 2.3 billones No tengo idea de cómo podría llegarse Por lo menos, muchachos Después de más de 24 horas jugadas Llegamos al número 1 donado Por mucho, casi el triple Que el segundo lugar En Rebirth Ya estamos aquí también En el ranking Somos el número 33 en Rebirth Sí, déjenme Les enseño también Tenemos 780 billones Lo cual también nos pone En el número 40 De más dinero Muchachos Después de más de 24 horas jugadas Creo que ya no se puede hacer mucho más Entonces lo que quiero hacer Antes de acabar el video Es gastar los 780 billones El siguiente objeto Es el escudo de Capitán América Cuesta 190 billones Vamos a comprarlo Luego sigue Hoja de plasma 200 billones Me lo llevo Muchachos Y por fin Después de más de 24 horas jugadas Vamos a desbloquear El último objeto 220 billones Debo ser uno de los Yo creo que 3 o 4 personas Han terminado el juego completo Potenciador de por 180 El ojo del tiempo 220 billones Después de más de 24 horas Oh my god, muchachos Vamos a aventarnos Porque saben qué Ya estamos aquí Por lo menos quiero sentir Que pasamos todo el juego Porque pasamos todo el juego Todos los objetos comprados Llegamos al top del ranking Una cosa ridícula Gastamos una cantidad Absolutamente ridícula De robux De tiempo De todo Creo que jamás había gastado Tanto tiempo en ningún video Muchachos Vamos a hacer El último lanzamiento Venga de ahí Avientalo, Wilquito Es hermoso Es hermoso Muchachos Por fin 100.000 No llegamos al final Muchachos Ya no puedo más Llevo demasiado tiempo jugando Creo que este es un buen momento Para dejar el video Si les gustó Por favor considerenla Nos vemos Gracias, bye Chau